Cancún, Infocro, guión el operativo de rescate de un estudiante universitario secuestrada, permitió su liberación y la captura de cuatro hombres, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, informó la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, la dependencia precisó que elementos de la policía ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada de Investigación al Secuestro en Zona Norte, lograron rescatar con vida a la joven universitaria víctima de un secuestro, desde el pasado viernes 19 de octubre en el paradero de autobuses de una universidad del Boulevard Colosio. La Fiscalía puntualizó que, derivado de un trabajo de investigación del grupo especializado, se logró ubicar a la víctima en el cuarto piso de un edificio del fraccionamiento Paseos del Mar en la región 251. No obstante, los agentes fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual los policías ministeriales repelieron la agresión logrando la captura de las cuatro personas. Asimismo, se indicó que para resguardar el área, se contó con la participación de la Marina, Policía Estatal y Policía Municipal. La autoridad se reserva los detalles del rescate a fin de continuar con el debido proceso, ya que la investigación continúa en curso.